Pues yo estar en la puerta de casa de mi abuela y él estando con sus primos allí jugando y me acuerdo que estábamos detrás de un coche y me hacía la puñeta y nada, y acababa llorando. Me acuerdo que cuando terminábamos de comer salíamos los dos ahí a la calle a jugar y coincidíamos y jugábamos a la pelota. Música Y ya pasan 15 años o por ahí aproximadamente y entonces faltan mis abuelos y mi madre siempre le había gustado esa casa y deciden quedársela. Entonces volvemos a Tabernes, aquí al barrio, a vivir y yo empiezo a trabajar allí en la peluquería de su hermana y entonces lo volví a ver. Hubo un día que después de todo ese tiempo hace unos 8 o 9 años que la volví a ver y me acuerdo que a su madre sí que tenía, yo tenía más trato con su madre y le pregunté en la plaza del barrio ¿Esa es Paula? Y me dijo sí. Y ese momento cuando volví a verla ya era una mujer. Me atraía mucho, me atraía su sonrisa. No sé, tenía algo que otros no tenían. ¡Gracias! 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 Para mí TOFOR significa lo más. Para mí es lo primordial. Para mí lo es todo. Muchas veces lo pienso. Paula en mi vida es la que está pendiente de mí la que se preocupa de mí la que veo que me quiere si no estuviera que ahora mismo no podría vivir sin ella. Para mí para mí уляmy de mí la que está pendiente de mí la que está считando la que está perdida que está cumplida porque tasting国 aquí sí están Ah y va S